Música Sea usted bienvenido y bienvenida a una nueva emisión de Norticentro, información veraz y objetiva. Iniciamos con nuestros titulares. La mejor de la noche es para ustedes. Estos son nuestros titulares en Norticentro, información veraz y objetiva, por cortesía de Ecosaba Soy Yo, y juntos nos beneficiamos todos. Finaliza cuaresma, es tiempo de Semana Santa. Inauguran dos aulas en Escuelita de Párvulos. Se aproxima elección de Reina Indígena San Juanera. Agua potable en Castro Urbano San Juanero, tema tratado por alcalde y vecinos. Mercado de San Juan Zacatepeques amplía horario en Semana Santa. Y nuestras secciones. Deportiva y el video divertido. Vamos ahora a información de la Policía Municipal de Tránsito. Importante por la época, importante por aquello que nos menciona, especialmente a aquellos que conducimos vehículo. Y en esta época de Semana Santa, ponga usted mucha atención. Sí, cabe resaltar respecto a la situación de la Semana Santa. Tenemos contemplado distintas actividades, entre ellas operativos para la prevención de accidentes. Se van a estar implementando operativos en los diferentes puntos del casco urbano, empezando sobre la ruta que se dirige hacia la capital, específicamente kilómetro 29.5. Prácticamente el día miércoles también tenemos otro operativo. Esto se va a estar realizando en el kilómetro 35, ruta que conduce hacia San Raimundo. También, de igual manera, ahí el operativo va definitivamente hacia los pilotos para la concientización y las precauciones y las preventivas que tienen que tomar para el uso y el manejo de su vehículo. De igual manera, se van a estar cubriendo las distintas actividades procesionales, dando inicio el día lunes, en horas de la tarde, definitivamente se van a estar implementando o cubriendo los diferentes puntos recorridos de las procesiones, ubicando elementos en sectores donde es necesario para hacer los cierres y desvíos sobre las vías alternas. La PMT prácticamente va a estar utilizando bastante las calles y avenidas, por lo que solicitamos a todos los vecinos dejar libre prácticamente los recorridos que va a estar realizando de las procesiones prácticamente durante estos días. El día jueves y viernes son los días más importantes. De igual manera, la PMT ya está coordinando con los agentes para cubrir los diferentes puntos. Habría que tener en cuenta los que van a hacer uso de los vehículos colectivos. Los buses del casco urbano, definitivamente ellos van a estar cargando en el área de la gasolinera más conocida como gasolinera Puma, en el kilómetro 29.5. Ellos van a estar ubicándose en ese sector. Definitivamente el área norte, también ellos no van a estar ingresando en el casco urbano. Van a estar ubicados en el sector del campo, de la zona 2. En ese sector van a estar cargando y descargando los vehículos colectivos, ya que por la misma situación, las procesiones, van a haber cierres en los diferentes puntos. Ahí la PMT, pues definitivamente ya tiene contemplado las vías alternas para vehículos livianos. Definitivamente van a estar circulando ahí únicamente vehículos particulares, ya que prácticamente el Ministerio de Comunicaciones también ya restringió la circulación de vehículos pesados. Entonces, definitivamente esto ya los pilotos o propietarios de estos tipos de vehículos, pues definitivamente tienen que tener en cuenta esta ley que el Ministerio de Comunicaciones acaba de formular. De igual manera, el día viernes, pues definitivamente tenemos la procesión en horas de la mañana y en horas de la tarde. Va a haber cierre total durante el día. Únicamente circularán vehículos por vías alternas de forma irregular. Prácticamente la PMT ya tiene disponibilidad de todos los agentes. Van a suspender descansos durante la semana, los días principales. Y de igual manera, en estos momentos tenemos ya 15 agentes nuevos, aspirantes, que están en periodo de capacitación. Entonces vamos a requerir el apoyo de ellos para brindar el apoyo necesario a la población sanjuanera. En una reunión muy importante, el alcalde de San Juan, Zacatepeque, señor Fernando Bracamonte, se reunió con un grupo de vecinos. El tema, agua potable. Tuve la iniciativa de invitar a un buen grupo de San Juan, se hizo una convocatoria bastante general para tratar el problema, el asunto del problema del agua acá en el casco urbano. Pues ahí les expusimos una serie de razones por las cuales el problema del agua en San Juan, uno de los problemas básicos es la baja que hay del caudal de los pozos, que tenemos cuatro pozos aquí en San Juan, y los cuales han representado una baja, obviamente por el cambio climático en la época en que estamos de verano. Pero básicamente, otro problema importante que encontramos dentro del tema del agua es el problema de la mala distribución que hay de agua en San Juan. Hay que entender, le decía yo al público acá, a los vecinos, que San Juan en su topografía es partes altas y partes bajas. Y esto es lo que provoca realmente que el agua que viene de los tanques de distribución, los que están en las partes bajas se beneficien más porque pasa el agua sin ningún control. Hicimos una serie de comentarios acá que me gustó mucho. Sabemos que todos tenemos el problema del agua. Y pues hoy les vine a exponer a ellos técnicamente cómo está funcionando el tema de los pozos, por un lado. El otro es el tema que tenemos en San Juan. Es que hay 3.113 usuarios registrados en la municipalidad, de los cuales solo 858 están al día. O sea, tenemos un 73% de vecinos que no pagan el agua y seguramente están alegando, están hablando cualquier cosa por el tema del agua en San Juan. Entonces, vemos una falta de responsabilidad de mucha gente y vamos a iniciar nosotros como municipalidad, ya que muchos somos buenos para venir a reclamar, pero pocos somos los responsables de cubrir nuestras responsabilidades. Entonces, hoy en buena compañía con una cantidad, no menos de 100 vecinos acá también, aquí reunidos en el salón, pues yo les hice una propuesta en el tema de que para paliar un tanto la situación que tenemos del problema del agua es que vamos a tener un fontanero asignado por zona para lograr que ese fontanero sea como el médico de cabecera. Sabemos que hay vecinos que no les llega el agua de cajón, vamos a tener que surtirles con una pipa de agua, con buena agua por supuesto, un agua potable. Vamos a surtirles en su casa una cantidad de agua regular para que puedan realmente cubrir la necesidad del agua. Los que les llega normalmente el agua y que tuvieran problemas con esto, pues sencillamente tendrían que abocarse al fontanero para que de una manera de chequear que sí es verídico que no tiene agua, que no fue porque la mal usó, pues le vamos a surtir de agua también a través de la pipa. Esto es un paliativo, no estoy diciendo que esto va a ser para toda la vida porque sería un costo altísimo para la municipalidad el estar cubriendo esta necesidad de esa manera. Hay un equipo de trabajo que va a buscar la solución del problema. Hablamos de un mes aquí, de reunirnos nuevamente dentro de un mes, no porque les voy a tener primero Dios, ojalá pudiera tenerle la solución completa, pero les decía a ellos, miren, para ir viendo los avances que hemos tenido. Vamos a tomar acciones contra toda aquella gente, con las personas que no han pagado el servicio de agua, para que si no tiene, no ha pagado, pues por qué le va a llegar agua, por qué le va a surtir con pipa, si no ha sido responsable con pagar. Entonces eso nos va también, creo que nos va a ayudar mucho el hecho de que esa agua que no le va a entrar a esta gente porque no ha pagado, pues que le llegue al que sí ha pagado. Pedirle al vecino que también se comunique estrechamente con el fontanero, para que ese fontanero le pueda servir bien. También vamos a darle un número de teléfono al vecino, para que se comunique si en caso tuviéramos alguna circunstancia con el fontanero, que pueda el fontanero, perdón, el vecino, ayudarnos a denunciar inclusive la misma atención y servicio que le pueda estar brindando el fontanero. Estoy tratando de cubrir paliativamente toda la necesidad esta, a efecto de que también podamos de una manera técnica y bien objetiva. Yo sí creo que lo más importante es comunicarnos con el vecino y que sepan y que no anden manifestando, que no anden saliendo de noche a gritar que no tienen agua. Realmente la responsabilidad de la municipalidad sí, pero ante los costos que manifestamos ahí que 10 quetzales al mes de agua y aún así tenemos 2.255 usarios de los 3.113 que no han pagado, que tienen año de no pagar, pues vamos con todo, con la venia ahí de los vecinos que sí son responsables y han pagado, a cortarles el servicio de agua y que paguen, que se pongan al día y les seguiremos abasteciendo de agua. No es correcto, tenemos ya la construcción de un pozo en el área de aquí de Candelaria, del Cerro Candelaria, solo estamos pendientes del equipamiento para que entre a funcionar, encontramos buena agua ahí, yo creo que eso va a paliar un tanto la situación, pero que es lo que había pasado con los otros gobiernos, hacen un pozo y al pobre pozo le sacan todo lo que pueden para cubrir la necesidad y decir que se quitaron el clavo con la gente de San Juan. Yo no lo voy a hacer así, ese pozo va a servir para paliar la situación por supuesto, pero no le puedo sacar todo el agua a ese pozo, tengo que buscar las alternativas de poder regular todo el agua, porque aquí en San Juan lamentablemente no hay ningún plano de la red de distribución, lo estamos ahí, ahí sí que viendo cómo lo formamos y también pues se lo he dicho otras veces, hemos tenido el problema aquí en San Juan de que encontramos servicios clandestinos, servicios conectados directos al pozo, al tanque de distribución, o sea que esa gente tenía servicios de agua a las 24 horas, llaves clandestinas, hay un montón de servicios que la gente los tiene, por ejemplo una familia que hace años compró un servicio de agua, hoy viven cuatro familias en esa casa, ¿verdad? y son la gente que están alegando por el servicio de agua, entonces no puede ser, hay que tomar en cuenta la cuestión climática, el cambio climático, hay que tomar en cuenta que ha crecido la población, hay que tomar en cuenta que el crecimiento de la población me lleva a que les repito, una familia donde solo vivía papá, mamá con sus tres hijos, hoy los tres hijos tienen esposo o esposa y tienen la oportunidad de tener una familia grandota en una sola casa con un servicio pagado a la municipalidad y todo eso lo vamos a regular, estamos revisando el reglamento para hacer un reglamento adecuado para San Juan, porque San Juan tiene agua, el problema es la mala distribución, el problema es que nadie le había puesto la atención que nosotros le estamos poniendo y eso es parte de la problemática, de la solución al problema, por lo cual unos tienen agua y otros no, hay otros vecinos ingratos, también le digo yo ingratos, que sacan su bomba completamente y la conectan a la tubería y chupan todo el agua para su casa y dejan al de la par sin agua, esto es ilegal y nosotros lo vamos a documentar y vamos a notificarle a las personas como primera instancia de que está haciendo un ejercicio incorrecto de tomar el agua de esa manera, es un robo de fluido, para si no lo sabía, hay un artículo que lo manda en el código penal, lo vamos a hacer, le vamos a advertir y si no nos toma en cuenta la advertencia, pues nos iremos ya en otras instancias legales, o sea, hay una serie de problemas y a mí me gusta solucionar las cosas de raíz y voy de lleno y sé que lo voy a lograr, como se lo dije a ellos acá, dentro de un mes vamos a ver qué avances hemos tenido. En esta época hay que estar muy atento a tener lo necesario en el hogar, pues muchos lugares se cierran, por ello le tenemos información acerca del mercado de San Juan Zacatepec. Quisiera informarle a toda la población sanjuanera acerca del horario en esta época de Semana Santa, con respecto al horario que queremos ampliar para el día miércoles y jueves santo. Queremos darle un poquito más de tiempo de venta para los inquilinos, ya que en esta época de Semana Santa muchos de los consumidores compran para su estreno, y por eso mismo de que tomamos la decisión juntamente con los representantes y el señor alcalde de ampliar el horario el día miércoles santo 16 de abril y jueves santo 17. El horario sería de 6 de la mañana a 8 de la noche. ¿Los dos días? Los dos días, sí. Los horarios del día viernes cesados son normales, ya que digamos siempre con los guardianes o los encargados del mercado siempre se ha estipulado un horario de cierre, ¿verdad? Y ese horario se va a mantener únicamente los días miércoles y jueves. Se va a ampliar en beneficio del inquilino y también del consumidor. Quisiera invitar a todos, ¿verdad?, que compren en el interior del mercado y que cuando ven que se está realizando, se está desalojando alguna persona que está vendiendo en el lugar prohibido, pues no lo tomen a mal, sino que lo que pretendemos es de que también las calles no se vuelvan a ser retomadas por vendedores que también muchas veces están en rebeldía en querer mantener el oro. Época de Semana Santa, época de procesiones, época de conducernos por diferentes vías de nuestros municipios. A nivel de San Juan Sacatepeque, se están realizando trabajos de mejoras en algunas calles y avenidas, especialmente aquellas que tienen adoquín. Veamos. Efectivamente, estamos trabajando en las mejoras de las calles y avenidas, específicamente las que están con adoquín, ya que por el trayecto de vehículos pesados que hay a diario, se han dañado, ¿verdad? Entonces, estamos dándole el mantenimiento necesario, poniendo adoquín nuevo e instalando los que se pueden recuperar para que las calles vuelvan a ser transitables sin ningún problema, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que hay muchos vehículos que pasan y van cargados con personas en los pick-ups y que podría suicidarse algún accidente, ¿verdad? También quiero aprovechar para pedirles la comprensión a todos los vecinos, ¿verdad? De acá, del casco urbano, para que nos comprendan, ¿verdad? Que estamos trabajando en beneficio de la comunidad y que se están haciendo trabajos un día en cada calle para que sea lo más pronto posible, tomando en cuenta que es paso procesional ya que se acerca la Semana Santa. Mes de Abril y previo al inicio de Semana Santa se realiza en el kiosco del Parque de San Juan Zacatepeques el lunes cívico. En esta oportunidad los temas que fueron tratados fue el Día de las Américas, el Día de la Tierra y el valor que se desarrolló fue el de la puntualidad. Los organizadores en esta oportunidad fueron las escuelas de varones Filadelfo, Ortiz, García de las dos jornadas de matutina y vespertina así como los niños también del área de párvulos que tienen estas escuelas. Afortunadamente tenemos el aval, por decirlo así, de la supervisión educativa que nos permite que los alumnos vengan acá al parque a desarrollar mes con mes estos lunes cívicos. Sí, exactamente. Todos los lunes cívicos que tenemos acá pues tenemos por decirlo así un programa así general en donde sobresale pues el canto de nuestro himno nacional ¿verdad? y también la jura de la bandera y la intervención de algún representante regularmente lo hace el señor alcalde o a veces un representante de la municipalidad y también la disertación de los niños y jóvenes que tienen a cargo de desarrollar los temas que les toca cada lunes cada mes que venimos acá a hacer esta actividad. Hablando precisamente del parque de San Juan Zacatepeques se han dado varios cambios positivos y de mucho beneficio pues ahora ya podemos caminar llegar con nuestra familia y por supuesto compartir de manera agradable. A esto se refiere el alcalde del municipio señor Fernando Bracamonte. Tenemos el gusto ya de poder informarle a la población de acá de San Juan Centro de que hoy como un servicio más que lo había ofrecido en campaña y lo tenemos ya instalado es un servicio wifi una internet de ahí para todos los muchachos que quieran conectarse a la red de acá en el parque en lo que es el parque y que podamos utilizar nuestro parque que hoy gracias a los inquilinos del mercado que decidieron quitarse de ahí y pasarse al lugar donde les corresponde y que hoy lo dejan a disposición directamente del vecino y del turista pues hoy hay un regalito de parte de la municipalidad completamente gratis cuando deberse conectar a través de internet me parece que la página se llama Muni ahí se puede meter ahí en el tema los jóvenes saben de eso pueden conectarse y se llama Muni la página donde tienen internet gratis en todo lo que es el contorno del parque para que se sienten en una banquetilla o ahí en el kiosco a disfrutar y poderse conectar a través de ese medio a nivel nacional o internacional o local ¿verdad ustedes? así que el wifi gratis está colocado aquí en el parque es un servicio de nosotros como municipalidad nos vamos vamos trabajando avanzando en el tema de la tecnología que hemos ofrecido cambiar San Juan modernizar San Juan y es una oportunidad para todos continuamos en el mismo sector a la par del salón municipal se encuentra la escuelita de párvulos Piedad García un lugar donde las maestras se desmeran por atender a la niñez por educarla de manera creativa ahí se hizo también una inauguración muy importante nuevas aulas para los pequeñitos hoy quiero transmitirles el entusiasmo y la alegría que mi corazón siente al ver una obra más que hoy se inaugura en esta escuelita aprendí que entusiasmo viene de dos palabras griegas que significa Dios adentro y eso es lo que veo en nuestro señor alcalde que con entusiasmo realiza las obras que pocos ven y reconocen pero que muchos disfrutan y se benefician en San Juan Zacatepeque las obras prevalecen mientras existan personas que aman y trabajan con el corazón hoy quiero agradecer al señor alcalde Fernando Racamonte por esta obra realizada a su esposa la señor que con cariño así le decimos y que también con entusiasmo lucha por la educación sancuanera a nuestra supervisora la licenciada lesvia marisela corzojai de ortiz que admiro también por su entusiasmo en el trabajo quiero agradecer a mi personal docente que día a día trabajamos y vimos la realidad aquí en la escuelita para formar y educar en nuestras aulas a todos nuestros niños a los padres de familia que han depositado su confianza al dejarnos al cuidado y formación de sus pequeños siempre el sueño personal ha sido que un día para bonitos salga de este sector y poder encontrar un terreno grande lo hemos soñado lo hemos platicado donde haya área verde donde haya áreas deportivas para que los niños que es la etapa fuerte de su crecimiento de su formación puedan tener un lugar más grande donde puedan recrearse donde puedan crecer espiritual y físicamente es un sueño espero en Dios que si ya no estoy en el 2016 en la municipalidad alguien continúe con ese sueño se lo vamos a dejar escrito ahí lo vamos a dejar acá en el tintero de parvulitos para que lo sigan promoviendo comprar un terreno grande construir un parvulo realmente grande para todos los santuaneros y otras gente que viene de fuera de San Juan por supuesto pero es un proyecto a largo plazo quizá pero solo Dios sabe si nos lo va a dar a corto, mediano o largo plazo hoy nos sentimos contentos les repito de haber dejado una obra más como decía la señor Meli claro perdón señor Silvia acá se hizo una remodelación prácticamente una ampliación a la escuela pero para esa ampliación hubo que trabajar las dos aulas de abajo para poder construir lo de arriba a través de Cablevisión 2000 y Bracavisión usted tendrá en diferentes horarios durante Semana Santa las actividades de nuestros municipios ahora le voy a presentar aquellas que se van a realizar en el municipio de San Raimundo las actividades de Semana Santa en San Raimundo lunes santo 14 de abril 6 de la tarde Santa Misa Animada por la Pastoral de Liturgia Comité de Festejos y Coro Emanuel martes santo 15 de abril 6 de la tarde Santa Misa Animada por la Pastoral Social y Coro Renovados por Cristo 7 de la noche solemne procesión del silencio de la consagrada imagen de Jesús Nazareno anda adornada por la familia García Araujo miércoles santo 16 de abril 3 de la madrugada solemne procesión del silencio de la consagrada imagen de Jesús Nazareno y Villa Crucis solo para hombres jueves santo 17 de abril 2 de la tarde procesión infantil de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores anda adornadas por el señor Mario Ezequiel Fernández y familia 7 de la noche Santa Misa la Cena del Señor animada por la Pastoral Juvenil y Coro Abba 9 de la noche adoración del Santísimo Sacramento en el Tabernáculo hasta las 24 horas 10 de la noche prendimiento de Jesús en el huerto saliendo de la casa de la familia Rojas Marroquín hacia el Templo Parroquial viernes santo 18 de abril 9 de la mañana solemne procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno y Santo Villa Crucis anda adornada por la familia Vargas García Virgen de Dolores María Magdalena y San Juan andas adornadas por la señora María Albina Marroquín hijas y familia arco para el solemne encuentro adornado por la familia Fernández Mayén 1 de la tarde acto de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo 3 de la tarde santos oficios propios del Viernes Santo animada por coro a la Dicane 5 de la tarde acto de descendimiento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo 6 de la tarde solemne procesión del Señor Sepultado anda adornada por la familia Coquirán adorno de escaleras para crucifixión por don Julián Camey sábado santo 19 de abril 3 de la tarde pésame a la Santísima Virgen de Dolores a cargo de las guardias del Santísimo 7 de la noche solemne procesión de la soledad de Virgen de Dolores María Magdalena y San Juan recorriendo la estación acostumbrada 9 de la noche vigilia pascual animada por la pastoral de niños y coro de colores domingo de resurrección 20 de abril 7 de la mañana Santa Misa de Resurrección animada por la pastoral de niños y coro de Abba 8 de la mañana procesión de resurrección saliendo de la finca Concepción de Don Manuel Martínez Búcaro que en paz descanse anda adornada por la familia Krupp anda de la Virgen María adornada por el señor Carlos Marroquín Márquez señora e hijas encuentro del señor de la resurrección con su madre Santísima Virgen María a cargo de la familia Corzo 9 de la mañana Santa Misa de Resurrección animada por la pastoral de niños y coro a la Dicana 7 de la noche Santa Misa de Resurrección animada por la pastoral de niños y coro de colores ahora le presentamos las principales actividades que se realizarán durante Semana Santa esto en San Juan Zacatepeques en Noticentro les presentamos las actividades de Semana Santa 2014 en San Juan Zacatepeques lunes santo 14 de abril a las 6 y a las 8 de la mañana Santa Misa en el Templo Parroquial martes santo 15 de abril 10 de la mañana en Santa Iglesia Catedral Metropolitana Santa Misa Crismal 3 de la tarde Santa Misa en el Templo Parroquial 4 de la tarde Procesión de la Reseña con la imagen de Jesús Nazareno miércoles santo 16 de abril 8 de la mañana Misa Comultaria seguidamente Exposición del Santísimo Sacramento del altar e Inicio del Sacramento de la Reconciliación 4 de la tarde Solemne Procesión de la imagen de Jesús de la Caída 6 de la tarde Reserva del Santísimo Sacramento del altar y culminación de las confesiones con la celebración penitencial Jueves Santo 17 de abril 7 de la mañana Serán levantadas las andas procesionales con las imágenes de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores 3 de la tarde Santa Misa en la Cena del Señor Lavatorio de los Pies Institución de la Santa Comunión Eucarística y Traslado del Santísimo Sacramento al Monumento seguidamente Adoración de los Fieles hasta las 7 de la mañana del Viernes Santo Viernes Santo 18 de abril 8 de la mañana Solemne Procesión del Viacrucis y Encuentro de la Santísima Virgen de Jesús Nazareno en la Cuarta Estación 12 del Mediodía Piadosa Ceremonia de la Crucifixión a cargo de la Directiva de la Hermandad 2 de la tarde Solemne Celebración de la Pasión del Señor Liturgia de la Palabra Adoración de la Santa Cruz Traslado del Santísimo Sacramento y Santa Comunión 4 de la tarde Piadosa Ceremonia del Descendimiento a cargo de la Directiva de la Hermandad 4 y media de la tarde será levantada el anda procesional con la consagrada imagen del Señor Sepultado 5 menos 10 de la tarde será levantada el anda procesional con la venerada imagen de la Santísima Virgen de Dolores Sábado Santo 19 de abril Día de Silencio y Recogimiento Cristiano y Penitencia para honrar la muerte de Jesucristo en espera de la Resurrección 8 de la mañana oficio de lectura y laudez propia del día 3 de la tarde solemne procesión de la soledad de la Santísima Virgen de Dolores y de la Santa Cruz en el Templo del Calvario 7 de la noche lucernario en la entrada del cementerio procesión hasta el Templo Parroquial 20 horas solemne Vigilia Pascual Bautizo de los Catecumenos y Eucaristía Domingo de Resurrección 20 de abril la muerte la muerte está vencida Cristo ha resucitado Aleluya Aleluya a las 6 a las 8 y a las 9 de la mañana Santa Misa de Resurrección 10 y media de la mañana celebración de la vida bendición del agua semillas y animales en el Templo del Calvario 11 de la mañana celebración de los bautizos en el Templo Parroquial 3 de la tarde solemne procesión del Viacrucis en el Templo Parroquial y culmina con adoración eucarística 14 de abril Viacrucis de la Caridad sale del Calvario a las 6 y media de la tarde y recorre Zona 2 y Zona 3 colabore llevando víveres a las diferentes estaciones del Viacrucis las últimas actividades de cuaresma especiales por supuesto en las cuales hemos tenido el tiempo de meditar de reflexionar y de hacer penitencia también son llevadas a usted a través de Noticentro pues bien gracias a Dios hoy estamos conmemorando nuevamente un viernes de dolores donde pues todos estamos en sí dándole un paso a lo que es la Semana Santa esperamos en Dios que todo pues nosotros como católicos durante los 40 días de la cuaresma hayamos reflexionado y que podamos compartir nuevamente con Jesús y María este paso este viernes de dolores ya que nosotros como hermandades pues tratamos de llevar una evangelización a través de las andas si precisamente es basada en la profecía del anciano Simeón donde él presenta al niño Jesús ante el templo y él dice mis ojos han visto al Salvador a pesar de que Simeón era ciego él ve la luz del Salvador como a veces a nosotros nos pasa que somos ciegos ante la voluntad o a la palabra de Dios hoy venimos pues al frente podemos apreciar al anciano Simeón con el niño Jesús presentándolo a nuestra Madre Santísima también encontramos a San José y encontramos unas tórtolas como símbolo de la humildad de San José porque en aquel tiempo pues era tanta la humildad de él que quería llevar algo a ese templo cuando fue presentado el niño Jesús y hoy como lo dice nuestra alegoría mis ojos han visto al Salvador y ojalá que a través de este cortejo procesional nosotros podamos ver y redescubrir nuevamente a Jesús que es nuestro Salvador también para nosotros precisamente pues ella pues en este año pues no recibió alguna donación de túnicas de parte de las familias sanjuaneras normalmente pues este traje pues ella anteriormente pues ya lo ha utilizado y porta una corona que no es original la de plata pues todavía la tenemos en resguardo porque ha sufrido unos deterioros pero la próxima semana pues estaremos usándola ella tiene esta túnica basado precisamente en el amor trae una viste una túnica corinta basado en el amor y la maternidad que ella nos da a nosotros para que podamos sentir también la pureza de ella y que podamos también nosotros sentir este caminar y esa humildad de ella hoy María Santísima nuevamente nos invita a nosotros a la humildad la paciencia y sobre todo la confianza que ella tuvo al dar ese sí a nuestro salvador la humildad y la humildad la humildad ¡Gracias! Respecto a los trabajos que se han realizado y se están realizando en Ciudad Quetzal, se refiere el alcalde del municipio, señor Fernando Bracamonte. Igual lo he dicho para Ciudad Quetzal y Carranza, allá sí es un problema serio el agua, allá la gente paga 300, 400 quetzales de agua mensual, también estamos en eso. Por ahí se están adjudicando algunas personas el hecho de decir que ellos están llevando el proyecto, si lo importante no es el nombre del santo, el milagro que llegue porque la gente ya se está muriendo de agua. De parte mía yo quisiera que el agua les llegue y que si pagaban 400 de agua al mes que hoy paguen unos 75, lo que realmente es el costo del agua, va para que tenga un servicio autosostenible. Pero veremos en el camino, estamos presionando también al gobierno central a través del presidente que se comprometió en esas áreas de dar el servicio de agua como debe ser. Estamos también como alcalde, me corresponde, soy el responsable de todo lo que sucede en San Juan Zacatepec en cuanto a los servicios básicos que se deben brindar. Hemos hecho gestión, es mi responsabilidad, yo tiene que pasar por la municipalidad esos temas porque obviamente no va a venir alguien a sembrar en tierra ajena. La municipalidad, el municipio es autónomo y deben de respetar esa autonomía. Entonces yo le agradezco al gobierno central que nos dé los servicios, que nos apoye con los servicios básicos porque él se comprometió el presidente y está cumpliendo. Y la responsabilidad de nosotros es ver que se cumpla, que vengan los servicios a través de la promesa del presidente, pero sobre todo que sean bien utilizados los servicios. Porque obviamente falta mucho por hacer en esas áreas, pero vamos a trabajar, yo no estoy trabajando solo por acá, la cabeza la tengo partida ahí, San Juan Centro y Ciudad Quetzalcarranza y las comunidades, las 13 aldeas que es San Juan. La máquina esta que se compró la motoniveladora, en base a las solitudes que teníamos de las necesidades de cada lugar, le tocaba en turno, le tocaba a estas áreas de Ciudad Quetzalcarranza y estamos trabajando con la motoniveladora, estamos componiendo los caminos ahí, arreglándolos básicamente y tenemos una máquina, un rodo y todo ahí para ir compactando lo que va haciendo esta máquina. Entonces hay varios caminos, ya tendremos la oportunidad de hacer públicamente, enumerarlos para que no digan que en Ciudad Quetzalcarranza no se ha hecho nada. Al contrario, ahí tenemos los datos, lo dije el otro día, los datos de cómo hemos trabajado allá, lamentablemente a como han dejado de abandonar esos lugares, obviamente una cosa pequeña todavía no se ve, pero ya se va a ver, el cambio va a llegar y el cambio va a llegar porque somos responsables de ese compromiso, de cumplir con ese compromiso que hicimos con las comunidades de todo San Juan, el llevarles el desarrollo, el llevar la oportunidad. Pero sí le pido a la gente que no se deje llevar por un grupito que está manipulando realmente estos temas que dicen que el alcalde no ha hecho nada, pues ahí está, les voy a pasar una muestra más adelante por escrito de que sí hemos hecho trabajo a nivel de la municipalidad. Y me gusta, porque eso es un grande reto para nosotros, que digan que no hemos hecho nada y ahí están las obras. Así es que muchas gracias y le pido a todas las personas de Ciudad Quetzalcarranza, estamos trabajando, nos falta tiempo, es como un partido de fútbol, son 90 minutos, aquí son cuatro años y van a ver que les va a llegar la oportunidad de vivir diferente. En Canal 20 formamos una familia y de esa familia tenemos un equipo, el equipo que le lleva a usted lo mejor en cuanto a información. Es un gusto llevársela a través de nuestro canal, Canal 20. Acompáñenos, iremos a corte comercial y regresamos con lo mejor del deporte. Si ya le hace falta cambiar la tele, con el regalón de Ecosaba este año, cambie, equipe y amueble su casa entera, participando en los sorteos mensuales de estufas, televisores, equipos de sonido, teatros en casa, refrigeradores y juegos completos para equipar toda su casa. Al ahorrar, prestar, asegurarse o recibir su remesa obtenga su cupón, participe y gane en esta promoción para tener su casa bien equipada. Ecosaba es mi cope, visite su agencia más cercana de lunes a domingo. Estética Unisex Carol informa a su clientela amiga que se trasladó a su nuevo y más accesible local, frente a la puerta del Centro de Salud de San Juan Zacatepeques, donde le esperamos en el horario acostumbrado. Visítenos. ¿Reconoces este lugar? Es tu parque. Nuestro parque. Es un parque para todos. Ahora, tu municipalidad te lo ofrece más limpio, ordenado, iluminado y con tecnología. Wi-Fi gratis las 24 horas. Municipalidad de San Juan Zacatepeques. Administración Fernando Bracamonte. Lo que se ve, se cree. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. 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 Aunque el tiempo no se detenga, hay recuerdos inolvidables de amor. Porque cada canción es una melodía que inspira momentos imborrables del ayer. Con lo mejor del romanticismo y la buena música que nos hace recordar antaño musical Echos del Recuerdo. Echos del Recuerdo En lo mejor de Noticentro Deportes, vámonos al área internacional. Se realizó el sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones. Real Madrid vs Bayern de Múnich y Atlético de Madrid vs Chelsea. Y serán las semifinales de la Liga de Campeones, según el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. Con los dos clubes madrileños en distintas semifinales, se podría dar una final española el 24 de mayo en Lisboa. Aunque ambos cuentan con la desventaja de jugar el primer partido en casa. Los partidos de ida de las semifinales entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich serán en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid ante Chelsea serán el Vicente Calderón de la capital española y están fijados para el 22 y 23 de abril. El 29 y 30 de abril se jugarán los partidos de vuelta entre el Chelsea y el Atlético de Madrid en el Stamford Bridge en Londres, mientras que un día más tarde se disputaría el Bayern de Múnich ante el Real Madrid en el Allianz Arena en Alemania. El portero belga del Atlético de Madrid, Courtois, podría jugar contra el Chelsea, dueño de sus derechos deportivos, ya que cualquier cláusula que prohíbe su participación en contrario reglamento, aseguró la UEFA este viernes ante el sorteo. Y en otra nota internacional, ¿cuántas veces hemos deseado conocer a nuestro deportista favorito? Hoy les presentamos a un niño de escasos recursos de la Escuela del Real Madrid en Colombia, que vio hecho su sueño realidad. Mucha atención a su reacción y especialmente a sus palabras, pues hizo llorar al tigre Radamel Falcao. ¡SALUDAS! 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 ¡NOOOOOO! 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 ¿Bien? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? ¿Qué tal está bien? ¡Bien, sí, bien! ¿Sí? Él quería agradecerte, Maiko. Yo quería un tigre con la mano. No, Ramel, agradecerte, de verdad. Estos niños vienen desde Colombia, han tenido una agenda. El sábado se dio un partido en el Bernabé. ¡130 recorte! ¡130 recorte! ¡130 recorte! ¡130 recorte! ¡130 recorte! ¡130 recorte! automatically ¡130 recorte! ¡130 recorte! ¡130 recorte! ¡ процentuoso! ¡130 recorte! ¿ bedroom recorte! ¡130 recorte! ¡130 recorte! lo fortalece, y no lo digo para que estés en el mundial, porque te mejores, mejor, te mejores, gracias, dale las gracias y que consejo le pides, yo lo quiero mucho, lo veo, siempre que voy a donde voy, lo nombro, lo quiero, 130 recortes, 130 recortes, en mi corazón, tengo todo lo suyo, la camiseta, todo, lo veo, estoy pendiente, siempre que pasa algo de ti, lo no puedo. Y ahora, en el campo nacional, los coatepecanos sufren un segundo robo en menos de un mes, gran sorpresa se llevaron las personas encargadas del estadio Las Gardenias, al percatarse que la bodega de dicho escenario había sido saqueada por los ladrones, según reporta la dirigencia de Coatepeque, las pérdidas ascienden a más de 10.000 quetzales, entre las cosas que se robaron estaban pelotas que eran utilizadas para las prácticas, gabachas de entreno y la mayor parte de las playeras que utilizaban para entrenar, los ladrones rompieron los candados de una de las puertas y así fue como entraron a dicho lugar. Este es el segundo robo que sufren los coatepecanos en menos de un mes, el primero fue en el palco privado del dueño del estadio Israel Barrios, en el cual le fueron robados dos televisores plasma y computadoras. Y pasando a Selección Chapina, Guatemala subió al puesto 124 del ranking de la FIFA. La selección nacional de Guatemala ascendió al lugar 124 y tiene 224 puntos en la clasificación del mes de abril. Los nacionales siguen en su sube y baja en las posiciones de la FIFA, a consecuencia que no han jugado ningún partido desde septiembre de 2013, habiendo ascendido posiciones porque muchas otras selecciones se han disputado juegos amistosos y han perdido puntos, lo que hace que el combinado guatemalteco suba aún sin jugar. En clasificación de las selecciones de CONCACAF, se avanzó a un puesto, por lo que Guatemala se ubica ahora en el décimo segundo lugar. Estados Unidos, en la posición número 13, lidera la clasificación de nuestra zona geográfica, mientras México, en el puesto número 19, Honduras, en el 32, Costa Rica, en el 34, Panamá, en el 35, El Salvador, en el 69 y Trinidad y Tobago, en el 76. Y asimismo, Haití, en el 79, Jamaica, en el 82 y Cuba, en el 90. Completan el top 10 de los mejores equipos del área. El presidente de la entidad, Dr. Brian Jiménez, ha dicho que en mayo se anunciará el entrenador posiblemente, esperando que Horacio Cordero o Iván Franco Sopeño, terminen el torneo clausura con sus respectivos equipos, para luego hacerse cargo del combinado nacional. Y en el campo local, tenemos información de la carrera en Loma Alta. Prepárese, pues ya se viene la edición número 27. Este año tenemos la 27 edición, ya 27 años de estar organizando esta actividad, que se hace en honor al Patrono San Isidro, que será su fiesta el próximo 15 de mayo. Pues el evento será el domingo 11 de mayo, ya como hace unos años atrás, nos hemos estado organizando a las 3 de la tarde, se va a dar el vendarazo de salir, frente a distribuir a los pingüinos, donde últimamente ha estado la salida de meta. Como en años anteriores, tenemos las 4 categorías, la libre masculina, libre femenina, la juvenil masculina y máster masculina. Entonces, para este año, tenemos pensado una novedad de cambiar el recorrido. Estamos al pendiente de lo que nos digan las autoridades municipales y las de tránsito, para que contamos nosotros con el respaldo total de ellos. Entonces, el recorrido se va a cambiar. ¿Cuál podría ser? Podría ser, saliendo la salida de los pingüinos, bajaría para la 13 calle, se encaminaría hacia el parque de San Juan Sacatapeques, pasaría frente a la iglesia, se encaminaría hacia el campo barrios, pasaría a la viña, y allá abajo en la terminal de buses retornaría, de nuevamente para el parque, ¿verdad? Se encamina nuevamente para la 13 calle y regresa a distribuir los pingüinos donde va a ser la meta. Un recorrido igual de 8 kilómetros. ¿La inscripción ya está abierta? La inscripción se va a abrir a partir del 15 de abril en distribuir los pingüinos. Sí les usamos la cordial invitación para que se vayan preparando, ¿verdad? Ya que es una actividad en beneficio de nuestra comunidad para promover nuestro deporte. Y que básicamente esa tarde de ese día, domingo 11 de abril, vayan y compartan con su familia. Giramos ya las invitaciones para los atletas que en años anteriores han ganado las emisiones, como Alfredo Arevalo, José Carlos Rashón, los Santos Piriri, los atletas que han ganado y de la nombre nacional, ¿verdad? Esperamos contarles nuevamente con la participación de ellos, al igual que en la categoría femenina. Que todos participemos de estas y estas, ¿verdad? Ya que contribuyan al deporte, sobre todo de San Juan Zacatepeque, y que por medio de actividades como esas disminuimos la violencia, que se está marcando mucho, ¿verdad? Que participen, que se animen, que participen papás, los lindos, todos los que puedan llegar, que es una fiesta familiar. En el fútbol de San Juan Zacatepeque, les informamos que los días sábados se está realizando cuadrangular a dos vueltas, y los equipos que están disputando estos interesantes encuentros son Liverpool, Quetzal, Palermo y Chaguaná. De estos equipos saldrá el campeón de la categoría C. Apoye a su equipo favorito. Muchos hemos disfrutado de diferentes actividades culturales y sociales en el Salón de San Juan Zacatepeque, que ahora pues está remozado, y aparte de ello, se sigue trabajando en el mismo, para que todos tengamos mayor comodidad en cuanto al servicio que presta. Mire, estamos remodelando los baños del Salón. Creo que San Juan, el Salón tan bonito, merece unos baños más dignos para el buen uso de todos los sanjuaneros, de todas sus fiestas, de todas las fiestas del pueblo y fiestas particulares. Vamos a dejar unos baños muy bonitos ahí, cómodos, donde la particularidad que va a tener es que ya entra una señora o señorita a su servicio sanitario de damas, ya no se va a encontrar como antes que se encontraban en un pequeño lobby ahí, hombres, mujeres, ya está en horas avanzadas de la pachanga, donde se podía prestar a un montón de cosas. Hoy lo estamos haciendo bonito. Yo creo que ya en cuestión de un mes estamos terminando eso y lo vamos a inaugurar y los voy a invitar ahí para que estén presentes. Con el saludo a los elementos hombres y mujeres que dan todo por su municipio, que trabajan incansablemente para servirlo, vamos a presentarle ahora el reporte de los bomberos voluntarios. La 37 compañía de San Juan Zacatepeque, la 115 de San Raimundo y por supuesto la subestación de Montúfar. La subestación de Montúfar atendió en esta semana que finaliza cuatro servicios, tres por enfermedad común, dos por maternidad y destaca un incendio que se produjo el jueves 10 de abril a las 4 de la tarde aproximadamente en Cacerío San Jerónimo, Chuachán, kilómetro 43, a causa de dos personas que se encontraban quemando basura en el interior de un terreno baldío generándose el fuego rápidamente. Además, el viernes 11 a las 9 de la noche en el kilómetro 45 Ruta Granados se produjo un accidente. Al llegar al lugar, elementos bomberiles de Montúfar constataron que se encontraban dos personas de sexo masculino en la cinta asfáltica, una de ellas de 24 años de edad, originaria de su acité y presentaba herida cortante en el cráneo lado izquierdo y posible fractura de tobillo lado izquierdo. La otra persona, de 19 años de edad, únicamente presentaba golpes y erosiones. Ambos sufrieron este accidente al conducirse a excesiva velocidad en su motocicleta, perdiendo el control debido a que se les atrevesó un perro. El día sábado, a las 7 y media de la noche, se atendió en el kilómetro 46 Ruta Granados a una persona de sexo masculino de 24 años de edad con posible fractura de clavícula, además de golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo, las cuales se ocasionó luego de caer de la motocicleta que conducía a excesiva velocidad. Conozcamos el reporte de San Raimundo, la 115 compañía reporta una semana tranquila y afortunadamente sin accidentes mayores. Atendió un total de 11 servicios, 8 por maternidad, 2 por enfermedad y 1 por ambulancia. Nuestro saludo también a los elementos de los bomberos municipales departamentales, que en Ciudad Quetzal se mantienen activos y el reporte es el siguiente para usted. Este es el reporte de las emergencias cubiertas por el Cuerpo de Bomberos Municipales de Ciudad Quetzal. El día lunes 7 de abril del 2014 se localizó el cuerpo ya sin vida del señor Gavino Aguilar, de 59 años de edad, esto al fondo de un barranco de aproximadamente de 600 metros. El cuerpo se localizó sobre una roca en el barranco de la colonia La Económica. Según testigos, indican que la persona se dirigía a tirar basura y cayó accidentalmente en la hondonada casi por el río Zapote. Al lugar se presentó la señora Petronila Aguilar, quien identificó el cadáver, indicando que ella es hermana de la persona quien ya había fallecido a consecuencia de politraumatismo general. Peritos del Ministerio Público investigan el caso. También el día 8 de abril se atendió en labor de parto a la señora Karen José Pérez Dugal, de 27 años. A bordo de la UNIRD 66 se asistió a la altura del kilómetro 22 de la carretera que conduce a Ciudad Quetzal, ya que no dio tiempo de llevarla a un centro asistencial, naciendo una lactante de sexo femenino de aproximadamente 7 libras. Gracias a Dios fueron trasladadas en estado consciente hacia el centro de la 1 de julio para su respectivo chequeo médico. También el día 9 de abril en la estación se efectuó una cirugía a un niño de 10 años, quien cayó accidentalmente en su domicilio y se dañó la barbilla en una lámina. A solicitud del padre fue suturado en las instalaciones de la clínica de la estación y todo fue normal, gracias a Dios. También el día 10 de abril se asistió en el kilómetro 33 de la carretera que conduce a San Raymundo, en la colonia Forest Hill, en donde se localizó un incendio forestal por actividad humana. Socorristas sofocaron las llamas del veraz incendio utilizando una pipa de agua, la cual fue comprada por vecinos del lugar, esto afectando a muchas viviendas por el humo ocasionado. El día 11 de abril se cubrió un accidente de tránsito, en el cual se trasladó al piloto del mototaxi M459 BGY, quien corresponde al nombre de Uxel Alfredo Herrera Chávez, de 24 años, presentando trauma cráneo encefálico. Así mismo se trasladó al conductor de la motocicleta 673 DCY, quien corresponde al nombre de Juan José Chitimul, de 19 años. Ambos fueron víctimas de un accidente de tránsito en la altura del kilómetro 24, frente a la colonia Margaritas III. Así mismo, en el barranco que colinda con la iglesia católica de San Juaneros, los elementos del casco rojo nos hicimos presentes a sofocar las llamas de un incendio forestal, el cual también fue por actividad humana. Se contó con el apoyo de los vecinos de la colonia, con palanganas y botes de agua para sofocar las llamas del veraz incendio. Gracias a Dios, ahora ya contamos con el apoyo del señor alcalde Fernando Oracamonte, quien tiene presupuestada esta estación, quien ya también está realizando los trámites para solicitar una motobomba a la SOMBOM, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, para que este cuerpo de bomberos pueda contrarrestar este tipo de situaciones. El señor alcalde ya se encuentra en conjunto con la municipalidad haciendo los trámites respectivos para que podamos optar a una motobomba y así contrarrestar estos incendios. Claro que sí, nosotros continuamos con nuestra labor normal. Se va a instalar un puesto de control como atención al vecino en lo que es la entrada de Carranza, otro que estará acá frente a la estación, en el cual involucramos también al Ejército Militar y a la Policía Nacional Civil, pues que quienes también juegan un gran papel en estas vacaciones 2014, ¿verdad? Vamos a estar asistiendo a las personas en la entrada de Carranza y acá en la estación vamos a tener un puesto de atención de primeros auxilios, ¿verdad? Las comadronas cumplen un papel fundamental en el nacimiento de los niños y las niñas. Algunos de nosotros probablemente nacimos con el auxilio de una comadrona. Ellas han tenido una reunión en el Salón de San Juan de Catepeques, positiva por supuesto. El día de hoy estamos dando la capacitación a las comadronas que se da mensualmente. Estamos del Programa de Salud Reproductiva del Área de Salud, conjuntamente con el Centro de Salud. Nuestro objetivo es disminuir las muertes maternas en esta localidad, ya que lamentablemente San Juan de Catepeques es uno de los municipios con más muertes maternas a nivel departamental, ¿verdad? Entonces es lamentable, pero todos estos casos definitivamente se pueden prevenir. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? A través de las capacitaciones a las comadronas, para poder autorizar sobre todo el ejercicio que ellas realizan en las diferentes comunidades. El día de hoy pues tenemos el Grupo 1, que conforman 46 comadronas. Estas comadronas provienen de los lugares de Cerro Alto, Saxuy, Montúfar, todos los lugares de allá de Montúfar, Suacité, Guates y Comunidad de Ruiz. Estamos también conjuntamente con otra institución, en este momento está la Nestlé, dándole capacitación a ellas sobre la lactancia materna. Y el día de hoy la capacitación que les dimos fue la atención del parto limpio y seguro. Un importante material impreso que se suma a los esfuerzos por tener un mejor medio ambiente, por conservarlo, por tenerlo durante muchos más años para beneficio de todos, fue entregado por EPECistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí, esta mañana se realizó una socialización de unos módulos que nosotros realizamos como EPECistas, de verdad, como un producto de, como proyecto al mismo tiempo también, de, previo a graduarnos de la licenciatura de Derechos Humanos. Entonces se les llamó a Cocodes de San Juan Sacatepeque, de Pachalí, de Chivoc y de Comunidad de Ruiz y se les socializó para que ellos puedan trabajar estos módulos en sus comunidades como proyectos, ya sea en grupos, con niños, adultos, mujeres, y que ellos puedan llevar a cabo el rescate también de los recursos naturales, porque ya es el tema de los módulos, ¿verdad?, que nosotros podamos rescatar, conservar los recursos naturales de acá de San Juan Sacatepeque. Bien, uno de los módulos tiene el tema de la reforestación, que ellos puedan llevar a práctica lo que es la siembra de los árboles, que es un gran beneficio para nosotros, para el medio ambiente y para nosotros como personas, el poder nosotros conservar estos árboles y no atalarlos, ¿verdad? Si alguien en algún momento va a cortar un árbol, que también pueda sembrar otro. Entonces incentivarlos a ellos a través de este módulo, a través de eso. Y también el otro tema era de salvaguardar el planeta, ¿verdad?, los recursos naturales a través del reciclaje. Dentro del módulo hay ideas de cómo la gente pueda trabajar, ¿verdad?, con materiales de desechos, cosas tan prácticas que puedan servirle en la casa, como adornos y también en la comunidad en general. Bueno, el módulo, en los dos, lleva el promedio de 50 páginas, 50 páginas y donde está toda la información, ¿verdad?, actividades, como evaluación también de cada capítulo, porque está dividido un capítulo. Agradecerles también a los medios de comunicación, ¿verdad?, por haber estado presentes. Y cómo también hacer conciencia a las personas de poder conservar nuestros recursos naturales, no contaminarlo, al contrario, ¿verdad?, poder ayudar, no tirando basura, y poder igual cuidar los árboles, los bosques. Y de esta forma nosotros podemos ayudar, no solo a las personas que vivimos actualmente, sino que a las siguientes generaciones que vienen. La presidenta de la Asociación Indígena San Juanera estuvo con nosotros, y para usted tenemos la información importante acerca de las actividades que realizan. Importante le recalco porque ya se viene la elección de reina indígena. La nueva junta directiva estamos integrados por mi persona, Sonia Leticia Locón como presidenta, Nicté Ishkaya Unog como vicepresidenta, Blanca Chávez Top, que es nuestra secretaria, y también está con nosotros doña Jerónima Kotzohay, que es nuestra tesorera, Pamela Huat, que ella es vocal, y Sergio, que también es nuestro compañero, somos cinco mujeres y un hombre. Entonces, los compañeros estaban con que las mujeres asumiéramos, y al final quedamos la mayoría de mujeres y un hombre. Somos los que estamos integrando la nueva junta directiva, estamos trabajando ya lo que es el proceso de elección para las candidatas, que es el 3 de mayo. La verdad estuvo un poquito complicado, porque ya las señoritas tienen muy poco entusiasmo para participar en este tipo de eventos. Entonces, nosotros como asociación lo que queremos es incentivar ese sentir de las jóvenes, de sentirnos identificados con lo que somos realmente, la cosmovisión maya, el verdadero vivir y sentir como mayas. Entonces, eso es lo que hacemos, y es lo que queremos promover a través de la asociación, educándolas, preparándolas. No es un proceso solo como que miren, fulana o sultana, la vamos a tener y queremos de que ella venga. No, se hace una elección de las familias, luego vemos a las señoritas y tienen que tener un perfil ahí sí que bastante, para nosotros y para los demás quizás podría ser muy exigente o algo por el estilo, pero vemos sobre todo los principios, los valores, tanto de la familia como de la señorita, y de esa manera nosotros poder trabajar con ellas. Entonces, ahorita acabamos de terminar el domingo pasado, terminamos lo que son los talleres, se les impartió los talleres de espiritualidad maya, también el taller de los derechos específicos de la mujer en el ámbito político, también la historia de San Juan Zacatepeque, la verdad la historia de San Juan Zacatepeque es muy interesante, la impartió el licenciado Héctor Conjoa, el historiador de San Juan Zacatepeque, entonces la verdad es cómo vemos, cómo vamos desarrollando y cómo crece San Juan en su economía, fueron parte de los temas que se tocaron ahí, entonces ya las señoritas ya tienen ese proceso de preparación, ya tienen el conocimiento a lo que es el verdadero sentir de la cultura, la conmovisión y ese tipo de cosas, entonces sí somos exigentes en ese lado, porque ya que queremos la participación de las jóvenes a nivel nacional, y queremos que den un buen ejemplo y que dejen bien a San Juan. Actualmente, ¿quiénes son las candidatas a Reina Indígena San Juanera? Ah, pues eso va a ser una sorpresa, eso va a ser una sorpresa y ya ustedes van a tener la oportunidad de conocerla a cada una en su momento, entonces solo queremos decirle que sí están muy bien preparadas, entonces incluso ustedes son los que van a tener esa oportunidad de presentarlas en su momento a cada una, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de Reina Indígena San Juanera? Exacto, que sea de 18 a 24 años, graduada, que sepa tal vez no al 100%, pero sí dominar nuestro idioma gachiquel, que es nuestro idioma materno, lo que es el conocer puntos varios en tener la cultura general soltera, sentirse identificado con nuestra etnia maya gachiquel, y sobre todo participar en este tipo de eventos y promoverlo, tener ese tipo de participación en todo esto. Además de la organización del evento de Reina Indígena San Juanera, ¿a qué se dedica la asociación indígena? Pues nuestro fin en sí es promover la cultura, el idioma, capacitación a las mujeres y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, más que cultura, también es educativo el proceso que nosotros tenemos, incluso por falta de fondos y ese tipo de cosas, es de que la asociación no tiene más actividades, más que la que todos conocen, que es la más conocida como la elección coronación, pero ya nuestro fin sí es otro, ¿va? Y son cosas que no ven, ¿va? Es como son los trabajos más grandes que coronación y elección, y es donde los medios y todos están con nosotros. Pero luego de los otros trabajos, o sea, ya muy poca gente se entera, pues las señoritas han tenido que ir a comunidades, a obsequiar libros, también han dado talleres y capacitaciones a niños incluso de las escuelas, les han dado clases en nuestro idioma, Cachiquela, entonces la asociación sí ha estado trabajando, pero como le digo, por falta de fondos no tenemos proyectos más grandes, ¿va? Incluso ya como asociación, ya somos una asociación debidamente reconocidas e inscritas, ya contamos con personería jurídica, y ya a través de esto nosotros queremos promover otros eventos más grandes, ¿va? ya teniendo este tipo de personería jurídica, para poder recaudar fondos ya fuera primeramente de eso. ¿Muchas no practican el cachiqueno? Claro, la verdad, yo soy una de ellas, pues, yo muy poco lo hablo, y sí lo entiendo, mi mamá lo habla, pero siempre va caemos a de que, al menos mi papá, que era del centro de San Juan Zacatepeque, mi papá 100% español, y nunca le permitió a mi mamá que nos hablara en Cachiquel, con eso de que, la discriminación y el racismo, es que miren, son indios, es que miren, esa mala utilización de las palabras hacia nosotros, ¿va? Entonces, al menos en mi casa yo lo aprendí, lo entiendo, no lo hablo al 100%, pero sí lo entiendo, pero porque mi mamá y mi abuela lo hablan, ¿va? Pero de lo contrario, ya son muy pocas las personas que lo hablan, entonces, en asociación, así hablantes cachiqueles, 100%, hay cuatro, pues, y los demás lo entendemos, lo dominamos y tratamos, ¿va? Que en la asociación, en nuestras reuniones, incluso, sean así, pues, en Cachiquel, pero sí, a veces nos cuesta, y así como que, ay, disculpe, ¿qué dijo? Y así va, entonces, pero por eso va, y entonces, y que la educación bilingüe y todo, pero no es lo mismo, yo estudié un año el Cachiquel, y no es lo mismo, porque nos dan un Cachiquel estándar, y es cuando yo lo hablo con mi mamá, mi mamá me dice, no, no es así, es que es tal cosa, yo no mamá, es que dice tal cosa, entonces, sí hay un poco de contradicción, va al idioma materno en sí, a que usted lo aprenda, ¿va? Yo, específicamente les digo, yo perdí la oportunidad de un muy buen trabajo por lo mismo, porque no lo domino, entonces, eso es el objetivo de asociación indígena, porque ya las personas lo hablan muy poco, y la mayoría lo sale hablando a un 80, un 90% asociación indígena, porque se les prepara, tenemos compañeros que lo hablan, se les da, entonces, así como que se esfuercen, que pongan lo mejor de sí, que no lo vean como un paso hacia atrás, retroceder, sino es cuestión de ir más adelante, nosotros, los mayas, vamos de la mano con la tecnología, pero sin olvidar que realmente, ¿quiénes somos? somos las personas que nos damos a identificar con nuestra propia etnia, con nuestra propia raza, 3 de mayo les hacemos la cordial invitación, que va a ser la elección de las tres señoritas participantes, la verdad, están muy bien preparadas las señoritas, va a ser sorpresa cuando las llegan a conocer, vamos a empezar a trabajar la elección a partir de las 7 de la noche en el Salón Municipal, y la coronación que lo vamos a tener a las 6 de la tarde, les estamos haciendo la cordial invitación, que va a ser el 7 de junio, que la verdad va a ser un evento donde asociación desde ya está trabajando, nos hemos dado a identificar por los escenarios que hemos sido muy exigentes, entonces ya estamos trabajando en todo eso, así que la cordial invitación a toda la población para que nos apoye y participe con nosotros en esas fechas. Le recuerdo los números telefónicos para comunicarse con Cablevisión 2000 y Bracavisión, 2425-1352, 2425-1353, estamos para servirle 24 horas los 365 días del año, y ahora le invito a que nos acompañe con información al cierre. Mi nombre es Estuardo Fuentes, y en este caso pues asesorando técnicamente el espacio de la Mesa Municipal de Competitividad. El día de hoy, como parte de la dinámica y del plan de trabajo de la Mesa, estamos teniendo la participación de un representante del programa de apoyo a la MIPIME, de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa de parte del Ministerio de Economía. También tenemos la participación de representantes del programa FONAGRO del Ministerio de Agricultura, del MAGA. En este caso, estas personas que vienen a socializar estos programas han sido invitadas por parte de la Mesa Municipal para poder dar a conocer las áreas de apoyo que estos programas ofrecen a todos los micro, pequeños y medianos empresarios, empresarias que tengan alguna actividad, ya sea en comercio, en agricultura, en tema textil, artesanal. Entonces, prácticamente el día de hoy estamos dando a conocer estos programas para que más adelante, a corto y mediano plazo, las personas o los grupos que estén interesados puedan acceder a estos apoyos. Hay mucho potencial en el caso de San Juan Zacatepeque. De hecho, el trabajo de la Mesa Municipal se basa precisamente en apoyar, en fortalecer estos grandes potenciales que se tienen. San Juan Zacatepeque es muy conocido por sus flores, por los muebles, pero realmente hay otros sectores también con mucha importancia económica, con mucho potencial en el mercado, que en este caso la Mesa Municipal está tratando de abordar. Entonces, tenemos la participación de representantes de organizaciones que están interesados en poder contar con apoyo técnico, con apoyo financiero, con apoyo de acceso a mercados, y que precisamente este tipo de programas que el día de hoy se están socializando, ofrecen estos servicios para que, precisamente, la dinámica económica de San Juan sea más activa. Tenemos la participación de un representante del sector público, del gobierno local, tenemos representantes de varias organizaciones, y en este caso, pues, si hubiera, ya sea una persona de forma individual o organizada, pueden acercarse a mi persona para poder vincularse a lo que es la Mesa y los apoyos que se pueden tener acceso. Mi nombre es Estuardo Fuentes, el correo electrónico de la Mesa es mesacompetitividadsanjuan.com y mi número de teléfono es 5942-0728. Se tuvo a bien con la colaboración de COCODE y los alumnos, maestros y directora del establecimiento de la Escuela Regional de Comunidad de Ruiz, hacer una limpieza en la carretera. Se inició desde donde está el establecimiento hasta la iglesia. Esto con el fin también de que ya se tienen preparados los trabajos de señalización de la carretera para muy pronto, pues, ahí sí que inaugurarla, aunque todos ya pasamos por ahí, pero se tiende a hacer el acto de inauguración de esa carretera, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se está realizando, no tanto, no solo aquí en la aldea de Comunidad de Ruiz, sino que también en todo el recorrido de esta carretera, pasando por Montúfar, Pachalí y todas las comunidades que colindan por Montúfar, ¿verdad? Esto es dentro de todo este proyecto de Pasemos a San Juan en Limpio. Cabe resaltar los puntos donde sí es necesario, definitivamente, hablando de los puntos de áreas escolares, o ya sea mercado municipal, pero esto se va a estar determinando si en realidad se van a estar ubicando túmulos o se van a estar retirando. De igual manera, pues, de la información que se dio anteriormente respecto a la nueva ley, definitivamente el ministro, o prácticamente el Ministerio de Comunicaciones, si se va a estar evitando túmulos, pues, definitivamente se va a estar colocando la señalización necesaria para que la gente tome las precauciones. Ya que también existen algunos pilotos, pues, definitivamente no toman ahí las medidas necesarias y abusan de lo que es la velocidad. Entonces, por la misma situación se están tomando estas determinaciones y es necesario hacer ahí conciencia a los pilotos para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, de todas maneras, en caso de que si se eliminaron los túmulos, pues, definitivamente se están tomando determinaciones para la señalización o si es necesario, pues, en algunos puntos la elaboración de pasarelas, de manera que los peatones tengan también el acceso sobre la vida pública. Y por supuesto, no puede faltar nuestro video divertido. Para que sonreamos, para que veamos que la vida tiene siempre aspectos positivos que son los que hay que destacar. Así que sonreír nos cae bien y también a las personas que están a nuestro alrededor. ¡Ah qué onda! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!